Han votado a favor 70 señores congresistas, 35 en contra, 12 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Constitución que modifica la Ley 28.094, Ley de Organizaciones Políticas sobre Elecciones Primarias. De esta manera, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que modifica el mecanismo de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, también conocidas como PASO. Una reforma aprobada en el 2019 con el objetivo de abrir la selección de los precandidatos de los partidos políticos a la ciudadanía y que este proceso no se restrinja solo al criterio de las cúpulas partidarias. La propuesta fue sustentada por la congresista de Fuerza Popular, Marta Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución. No estamos eliminando de ninguna manera, por supuesto, la participación de un ciudadano que no es militante y que se pretende que vote al interior del partido por un candidato. Bien, lo va a hacer, pero primero se tiene que registrar en un padrón electoral del propio partido. Tras aprobarse en primera votación, Moyano solicitó al presidente del Congreso, Alejandro Soto, someter a votación la exoneración de la segunda votación, pedido que fue aceptado y que provocó el reclamo de algunos parlamentarios, como Guillermo Bermejo y Víctor Cutipa. Estoy respetando el reglamento. Estamos en votación, congresista Cutipa. Diga usted, presidente, lo que sucede es que usted ya ha convocado para la próxima semana para que votemos en segunda votación. Es cierto, yo he solicitado que esto se debata dentro de los siete días posteriores hábiles. Un momento, permítanme hacer la aclaración, señores. Eso lo he señalado públicamente, porque la presidenta de la comisión no solicitó la exoneración. El pleno exoneró de segunda votación la fórmula que cambia la normativa sobre las elecciones primarias. La congresista Moyano se mostró sonriente y fue saludada por sus colegas. Han votado a favor 79 señores congresistas, 34 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto. El congresista no ha agrupado a Alex Flores. Insistió que se faltó al reglamento. Ha sido totalmente irregular. El presidente del Congreso haya dicho que será sometido después de un debate en dos semanas, como corresponde. Empoderan los partidos tradicionales, a los partidos que han fracasado, al fujimorismo, al acuñismo. Esta ley fue aprobada en el penúltimo día de legislatura ordinaria. Gracias. 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 Gracias.